Así es, muchas gracias compañeros en estudio, Televidente Diable como habla Televisión Digital, se encuentra siempre con nosotros el doctor Samuel Santos. Para comenzar, doctor, ¿cuál es el informe que le han brindado a ustedes del personal médico que lamentablemente pues resultó con herida? Sabemos que a una de las compañeras de ustedes pues le tuvieron que hacer algunas puntadas en su cabeza. Entonces comencemos por ahí, ¿cuál es el estado de salud de él? Es lamentable que esto haya ocurrido, es estable su situación, pero no tendría que haber pasado, nadie, ningún hondureño debe ser agredido por este tipo de situaciones que reiteramos, es un problema de tipo político que se ha traído al hospital. Esas diferencias políticas de nuestros diputados deberían resolverlas allá en Tegucigalpa donde es el centro político por excelencia. Esto es un problema administrativo que se resuelve en la Secretaría de Salud. El ministro de Salud debe decidir quién va a ser el director o si continúa el actual, pero ya no puede seguir esta situación. Un muerto, un muerto que haya será responsabilidad de la Secretaría de Salud. Los heridos que hay en este momento es responsabilidad de la Secretaría de Salud por no haber tenido la valentía de haber tomado una decisión de decir, este será el director que queremos o este no es el director que queremos y vamos a poner a otra persona. Pero no puede seguir esto que los trabajadores de la salud ni los pacientes vayan a ponerlos muertos por la falta de decisión y la falta de valentía de un ministro del Estado. Más de 30 días ya en donde las operaciones administrativas no se están ejecutando. Es absurdo. Más de un mes por una decisión administrativa. Si a alguien le dan la responsabilidad de dirigir una Secretaría tan importante como la Secretaría de Salud, lo que debe hacer es tomar decisiones. Eso es lo único que espera la presidenta del ministro de Salud, que tome una decisión. Si aquí nadie se va a enojar, no va a venir otro grupo a tomarse las instalaciones porque los trabajadores nos han comentado hoy, ellos no están defendiendo a nadie. Ellos lo que quieren es trabajar en paz, trabajar tranquilamente y que no los estén persiguiendo. Eso es lo único que están pidiendo. Pero mientras tanto se tomó la decisión ya, doctor, nos reafirma nuevamente de un paro de labores. O sea, mientras no se solvente la situación no van a seguir ustedes atendiendo porque la verdad es que es bien complicado estar atendiendo pacientes que pasen en medio de los policías, en medio de las tanquetas, en medio de los gritos, de los insultos. Es que aquí ni los pacientes están viniendo. En este momento a la gente le da miedo venir a este hospital. Han decidido, la mayoría de personas han decidido irse para San Pedro Sula para ser atendidos allá en San Pedro Sula. Y aquí nadie le está garantizando la seguridad a los trabajadores. Entonces, no es que los trabajadores están yendo a un paro laboral. Están declarando de brazos caídos ante la incapacidad del Gobierno de la República de garantizarles a ellos la seguridad y la tranquilidad para ejercer su labor que deben hacer todos los días en favor del pueblo de Honduras. Así bueno, muchísimas gracias, doctor Samuel Santos. Vamos a movilizarnos hasta este sector para poder observar cómo se mantiene aquí en este punto lo que es el personal que, como ya lo han manifestado, al no darle la garantía de que efectivamente pueden desarrollar su labor de manera normal. Ellos han decidido que van a estar de brazos caídos, no van a estar atendiendo pacientes solamente las emergencias que puedan llegar a que están observando ustedes. Y es que efectivamente a esta hora de la tarde, aunque todo se mantiene en una relativa calma, podemos decir que aquí en este centro hospitalario, en lo que es la entrada principal, hay una tanqueta. Entonces, imagínense ustedes cómo pueden venir los pacientes a recibir atención médica. Ustedes en este momento, entonces, acatarán prácticamente las órdenes de estar de brazos caídos mientras se solventa todo este tema del nuevo director, si es que lo llegan a mover al que está actualmente. Es que no va a haber nuevo director, va a ser el mismo, porque nosotros, los empleados de máxima enfermería, no lo vamos a permitir. ¿Ustedes quieren entonces que se quede el doctor Murcia como director y no que se le conceda la petición al grupo de campesinos? Sí, porque Murcia no tiene culpa de que no haya medicamentos en el hospital, no haya alimentos en el hospital. Los culpables son los de la resistencia. Esos no son campesinos, son terratenientes, mandados por libre. Bueno, muchísimas gracias. Opiniones que estamos en este momento recopilando y así les mostramos cómo se mantiene a esta hora de la tarde el ambiente. Por aquí, en este sector, vea usted, se mantiene la tanqueta aquí estacionada y es que a más tempranas horas hubo un intento de ingreso forzoso por parte de este grupo que, de igual manera, estuvieron realizando una toma de lo que es la carretera que conduce del Progreso hacia la ciudad de Tela. Esto en exigencia en ese momento para que se les pueda ceder algunos terrenos. O sea, que ellos mismos están involucrados en varias protestas aquí en la ciudad del Progreso, y las personas en este momento ya prácticamente están solicitando que se dé una solución definitiva. Vamos a ver si podemos aquí abordar a uno de los pacientes que va ingresando en este momento para saber qué es lo que nos tienen que decir también. Estima, ¿viene en busca de atención? Sí, cita. Óigame, se asusta de ver que hay policías, tanquetas. Sí. ¿Y qué piensa? ¿Qué sabe de este conflicto aquí? Pues no, yo vengo llegando y me están diciendo que hubo armón, relajo y todo eso acá. Y que supuestamente ahora, a partir de este momento, hay huelga de brazos caídos. Así. Que no hay atención. Así dice, pero necesito que me dejaron la cita porque todas las semanas he estado con dolor. Ok. Te necesita que le cambien la cita. ¿Va a entrar de todas formas? Sí. Bueno, perfecto. Ellos son, como les digo, los pacientes que al final ellos no tienen nada que ver en este conflicto porque lo único que quieren es que les brinden la atención médica. Este es el panorama que se está viviendo a esta hora de la tarde aquí en el hospital público de la ciudad de El Progreso, Lloro, y donde vamos a estarle dando pues el seguimiento para saber qué es lo que va a ocurrir. Mientras tanto, pues podemos decir una relativa calma a esta hora. Imágenes de mi compañero Óscar El Bolita, pero tomo con ustedes hasta los estudios.